En a su salud, la otoplastía, una cirugía que se realiza para reposicionar las orejas prominentes o en soplillo a una posición normal, más pegadas a la cabeza o para reducir el tamaño de las orejas grandes. Es recomendable realizar este procedimiento en los niños entre los 4 y 14 años. En el estudio de los especialistas, el Dr. Enrique Andrade, otorrino, con su especialidad en cirugía plástica facial, nos platica cómo se realiza esta cirugía y su recuperación. Además, conozca los síntomas y causas de los pólipos de colon. La mayoría de las personas con pólipos de colon no tienen síntomas. Sin embargo, la presencia de sangre en las heces puede ser un signo de alerta. Hoy, el Dr. Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo, nos explica el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. El dolor crónico de espalda desafortunadamente es un mal universal y afecta al 80% de las personas en algún momento de su vida. Está asociado a malas posturas, ocasionando contracturas musculares y limitando la movilidad. Hoy, en a su salud, entérese de las ventajas de la quiropráctica para el dolor de espalda, con el Dr. Gary H. Rottenberg, médico quiropráctico de Spine Center. Soluciones para su columna. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas. Bueno, si es martes, después de las cinco de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a una edición más de A su salud, el programa de los especialistas. Y le invito muy cordialmente para que se quede disfrutar de este espacio médico en donde charlaremos con los invitados que veíamos en los avances. Y bueno, en relación a los distintos temas, desde luego te invitamos a participar. Aquí están los links a su salud oficial para quienes nos siguen en FaceLive. Muchísimas gracias por compartir nuestro programa, su programa y bueno, toda esta información que desde luego se genera a través de los especialistas. Así que usted da pie con sus preguntas y que si puede interactuar aquí a través de los links, se lo voy a agradecer. Bien, vamos a iniciar nuestro programa. Quédese, participe y vamos a iniciar con otoplastía. Ya nos habla el doctor Enrique Andrade Andrade Otorrino con su especialidad en cirugía plástica facial de esto de otoplastía. Participe y bienvenidos. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro. Bueno, vamos a iniciar entonces. Está con nosotros el doctor Enrique Andrade Andrade Otorrino con su especialidad en plástica facial y bueno, platicaremos de lo que es otoplastía o agrandamiento de las orejas del pabellón auricular y que bueno, resulta pues un problema psicológico, emocional y desde luego físico en algunas personas. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Hola, Joel. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Así es, Joel. Vamos a hablar de esta situación, de esta cirugía estética. Es para corregir. Esto no es para que el niño o el paciente escuche mejor. La oreja no es una antena ni nada de eso, sino le da estética a la cara. Y precisamente la cirugía va encaminada a corregir esa oreja abierta. Esa oreja que viendo el paciente de frente, pues recibe el apodo de oreja de Mickey Mouse, oreja de Bumbo, diferentes nombres. Y ya lo decías tú en el avance informativo, que la edad ideal para operar a estos niños o a estos pacientes es en la etapa escolar. Vamos a ir, o cuando van a arrancar la etapa escolar a los seis años, para evitar ese bullying que hacen a los niños. Empiezan los apodos, empiezan a, ahora sí, a atacarlo. Y es el niño a esa edad, pues es lábil, ¿no? Más hoy en día los niños son muy lábiles a lo que les dicen. Y les toman fotos y les hacen memes y de todo. Entonces, la edad ideal es cuando el niño va a entrar a la escuela. Para cerrar, ahí como ven en ese paciente, en ese caso, la oreja y que sea más pegada al cráneo. En este caso, me adelanto a comentarte que la anestesia sí es general por las condiciones de la edad del niño. Pero en la anestesia general, hoy en día, la verdad, los quirófanos están muy bien equipados de tal manera que las máquinas de anestesia dan mucha seguridad al anestesiólogo para el manejo de este tipo de situaciones. ¿Y son procedimientos de mínima invasión? Así es. Es un procedimiento, vamos a decir, entre lo que es retirar un poco de piel y modificar el cartílago, porque la oreja es cartílago, y modificar el cartílago para darle forma. Entonces, no es una cirugía grave. La agresión es muy mínima y el procedimiento lleva una especie de una hora, hora a hora, y minutos. Y el paciente sale después con un pequeño vendaje a casa. Muy bien, doctor. Entonces, otoplastía, así se le denomina a esta condición, doctor, de agrandamiento. ¿Por qué se agranda una oreja? No, no es agrandamiento, es modificar la oreja a que no se vea despegada del cráneo. Correcto. Pero ¿por qué en su origen está grande? ¿Por qué se agranda? No, realmente no es grande. Aparenta ser grande, pero la oreja luce grande porque está despegada del cráneo. Pero una oreja, una oreja en un adulto, si alguien tiene inquietud por medírsela, la oreja habitualmente debe medir de arriba hacia abajo 6 a 7 centímetros. Entonces, si alguien ya tiene una oreja de 8 o 9 centímetros, es una oreja grande. Pero la situación de que al paciente no le gusta es porque la oreja se ve abierta. Entonces, pega uno la oreja hacia atrás y listo, se resuelve el problema. Correcto, doctor. Entonces, el problema no es el agrandamiento de la oreja, sino lo despegado de la oreja. Lo despegado que está. ¿Por qué se despega entonces una oreja? No es que esté despegado. Es porque hay una alteración en la formación de ese pabellón, de esa oreja, en la cual hay algo que se llama, todo el contorno se llama hélice, como una hélice. Y lo que le sigue hacia abajo, ese pliegue se llama antelis. Entonces, no se desarrolla ese pliegue del antelis y la oreja se ve abierta. Aparte de eso, donde entra el conducto auditivo ahí, esa que se llama conchita, efectivamente se llama concha. Y si esa concha es prominente o grande, aunado, falta del pliegue del antelis y luego la concha prominente, hace que esa oreja se vea más despegada al cráneo y pues se ven las orejotas. Pero el tamaño en sí, la oreja no tiende a ser grande, sino que la oreja está abierta al cráneo. Aquí nos estamos apoyando en esta imagen, doctor. Ah, mira, perfecto, perfecto. Vamos a tomar aquí esto para ver. Aquí este se llama antelis, esto se llama antelis, no está formado. Acá ya le dimos forma al antelis y cuando la concha, este huequito de aquí también es grande o prominente, hace que la oreja luzca más despegada del cráneo. Entonces, al corregir este plieguecito, la oreja automáticamente se aplica, se dobla un poco hacia atrás. Si quitamos un poco de concha y la unimos al huesito de atrás de la oreja, con hilos o suturas permanentes, entonces la oreja ya se pega hacia el cráneo. Y una situación muy importante, gracias por la imagen, la oreja nunca debe ir pegada completamente al cráneo. En la vista de frente uno debe notar que existen orejas, ¿no? No, doctor, péguemela, péguemela, así bien pegadita. No, en la vista de frente la oreja tiene que lucir. Es como las cejas en la mujer, pues hay mujeres que se ponen el fleco, pero la ceja es parte del adorno de los ojos. Y en este caso la oreja debe de verse, lo que sí que no debe estar muy despegada al cráneo para que luzca bien la oreja. Otoplastia, entonces el procedimiento para corregir esta abertura o alteración y que es de rápida recuperación. ¿Es mejor entonces a esta edad, doctor? Sin embargo, hay pacientes que tienen ya edad avanzada y son a veces candidatos a este procedimiento o ya no. Claro, el procedimiento se puede regresar en cualquier edad. Hablábamos que por aspectos psicológicos sobre el niño, la edad ideal es cuando entra a la escuela. Pero muy frecuentemente esta cirugía la hacemos combinada con cirugía de nariz, rinoplastía, porque el chico, el adolescente empieza a sentirse, pues quiere verse más atractivo, anda más en sociales y todo. Y dice, bueno, me hago un arreglito en la nariz y de una vez que me hagan ese arreglo en las orejas. Entonces es una cirugía que hacemos con mucha frecuencia en jóvenes universitarios o en jóvenes que están ya en el campo laboral. Y se va muy de la mano rinoplastía con cirugía de orejas. Con cirugía de orejas. Ahora, ¿el procedimiento se hace bajo anestesia, decía doctor, general? General en los niños. Ya en los adolescentes puede ser anestesia local. Y si va aunado a rinoplastía o cirugía de nariz, perfectamente anestesia local y sedación. Y el paciente sale dos horas después del hospital. Muy bien, pues aquellos pacientes que quieran alguna técnica de rejuvenecimiento o alguna técnica de embellecimiento, que hoy en día como los jóvenes, bueno, todos siempre desean algo. ¿Y qué es lo más solicitado? ¿La nariz? Hoy en día yo creo que la cirugía de nariz es lo que más buscan los jóvenes. Buscan también modificar su rostro con un mentoncito para armonizar más. Esos rostros que son prominentes o muy redondos, quitar un poquito grasa de cachete. Y la otoplastía no es un defecto tan frecuente como es la nariz, que muchas personas no están contentas con la forma de nariz. Son tan diversas las formas de nariz que el quitar ese huesito de arriba o levantar la puntita. Entonces, el universo de pacientes para cirugía de nariz es mucho más amplio. Muy bien, doctor. Pues aquí están estos procedimientos que el doctor Andrade ha realizado en Láser Cirugía aquí en el Hospital Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco. En donde vemos estos, por ejemplo, son rinos combinadas con algo de otoplastía, doctor. Así es. Mira, ahí ven la chica a ella. Se le corregimos, se le mejoramos su nariz y le cerramos sus orejitas que estaban abiertas. Ahí lo ven perfectamente. Cirugía de nariz con otoplastía. Y es el vendaje con el que sale la paciente. El vendaje lo dejamos un día o dos días. El vendaje no le da forma a la oreja, sino simplemente para que el paciente se sienta un poco más confortable, se sienta protegido de cualquier que alguien le toque la orejita o lastimarse. El vendaje lo dejamos un día o dos días. A veces es una especie de diadema como los tenistas para sentirse más protegido. ¿Cómo les van el postoperatorio? ¿Es de recuperación rápida? Rápida. O sea, hay algo que dicen que no te operan las orejas en invierno o duelen más. La verdad no es cierto. La oreja la pueden operar en la estación del año que les quede factible. No hay ningún, es un tabú más que nada. Y hoy en día con analgésicos la cirugía es muy tolerada por cualquier paciente, sin ningún problema. Pues el aspecto emocional es lo que más pega seguramente esta alteración, esta deformación en las orejas, sobre todo en los jovencitos. Invitamos a las mamás de los niños para que les puedan atender y ofrecer esas alternativas para corregir esta alteración. Aquí vemos el número telefónico del doctor Andrade en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Escolada 33, 36, 40, 15, 16. Visite la página, ahí hay casos muy interesantes. ¿Es lásercirugia.com, doctor? Así es, o en Facebook, doctor Enrique Andrade. Pueden ver casos más frescos, más actuales. Pueden encontrar opiniones o comentarios de los pacientes que acuden a nuestra clínica. Muy bien, algunas de las preguntas que le realizan es precisamente esa de que en cuánto tiempo se tardaba la recuperación del paciente. Dice usted, es muy rápida, ¿verdad? Muy rápida. Si el chico es universitario, se opera un viernes, el lunes está yendo a clases. Si el chico juega un deporte de contacto, fútbol, básquetbol, pues hay que esperar un par de dos, tres semanas. Muy bien, muchas gracias a Karen Gutiérrez, también felicita el programa. Y los datos del doctor, los justo los dábamos en este momento. Aquí está su página en Facebook, doctor Enrique Andrade, visítela o visite también la página de Lásercirugia, que es donde hay testimonios, ¿no? Así es, lásercirugia.com es la página y en Facebook hay muchos testimonios y comentarios, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por estar en el estudio. Gracias al público. Gracias a usted. Vamos a esta pausa comercial, regreso con usted a su salud. Sí, tenemos la pausa o vamos con instantáneas médicas, ¿verdad? Vamos con instantáneas médicas, en instantáneas médicas, en donde nos dan información, pues muy importante, sobre todo en los pacientes que toman anticoagulantes, que sufren de FB, de fibrilación auricular, de FA, y que tienen esta condición, pues, de tomar anticoagulantes. Bueno, veamos la siguiente nota de los científicos en investigación de Clínica Mayo, en donde nos dicen, pues, las alternativas y los riesgos que tienen para enfermedad renal, este tipo de medicamentos. Vamos con instantáneas médicas, aquí en A su Salud. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. Instantáneas médicas. Información médica de actualidad al instante. Anticoagulantes vinculados a riesgo renal. Investigadores de Mayo Clinic demostraron una vinculación entre el tipo de anticoagulante que toma el paciente para evitar un accidente cerebrovascular con un mayor riesgo de deterioro de la función renal o insuficiencia renal. Los pacientes con fibrilación auricular, potente factor de riesgo para accidente cerebrovascular, son quienes generalmente toman estos medicamentos. La fibrilación auricular se presenta como frecuencia cardíaca irregular y ocasionalmente rápida que suele provocar irrigación sanguínea deficiente. Es posible que esta enfermedad no presente síntomas y cuando los síntomas se manifiestan, incluye palpitaciones, dificultad para respirar y fatiga. El tratamiento consiste en medicamentos, anticoagulantes y beta-bloqueadores. El estudio descubrió que el deterioro de la función renal es común entre los pacientes con fibrilación auricular que toman anticoagulantes. Alrededor de uno de cada cuatro pacientes presentó una reducción importante en la función renal dentro de los primeros dos años de tomar estos medicamentos y uno de cada siete pacientes sufrió de insuficiencia renal aguda. El autor experto del estudio, Dr. Peter Nutswarty, doctor en medicina, cardiólogo de Mayo Clinic, señaló, En general, los pacientes con fibrilación auricular que toman anticoagulantes tienden a presentar un deterioro en la función renal con el tiempo, pero nuestros resultados indican que los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K como grupo se relacionan con menos lesiones a los riñones que la warfarina. Los investigadores de Mayo Clinic y a su salud, el programa de los especialistas, recomiendan a los proveedores de atención médica a controlar la función renal de los pacientes que toman anticoagulantes para intentar prevenir o lentificar su deterioro y ajustar las dosis del fármaco según los cambios en dicha función. Y a los pacientes que nunca suspendan ni cambien ninguna dosis sin primero consultar a su médico. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o redes sociales. A su salud, un paso adelante para que usted esté informado. Con AmigoKid tienes todo lo que necesitas, porque además de tener los mejores smartphones, también tienes AprendePuntor. Por ejemplo, tú Andrés, puedes aprender arte y también podrías hacer un curso de videoblogger. Muy bien, ahora comparte tu invento de artista videoblogger. Todo lo que necesitas está en tu AmigoKid. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. Bienvenidos a Instituto Vida. Si ustedes son una de esas parejas que aún no logran ese noble anhelo de tener un hijo y cada vez se sienten más desesperadas porque pasa el tiempo y no lo logran, sepan que aquí, en Instituto Vida Guadalajara, disponemos de los recursos para ayudarles. No solamente de médicos profesionales, humanos y con gran experiencia, sino de todo un equipo de profesionales con instalaciones y tecnología de punta que han permitido que miles de parejas como ustedes ahora sean felices. Durante siete años tuvimos muchas dificultades para poder tener un bebé. Afortunadamente, acudimos al Instituto Vida y aquí pudimos encontrar la solución para nuestra dificultad. Fueron siete años de angustia, de dolor, ocasiones de llanto, desesperación por la ilusión de poder ser padres y gracias a que pudimos asistir a Grupo Vida, tenemos ahora la fortuna de poder contar con dos bebés. ¿Cuál es nuestra misión? Ayudarles de la manera más profesional y humana a lograr ese hijo que tanto desean. Mi nombre es Rafael, quiero compartirles la emoción tan grande que tenemos en este momento mi esposa y yo, ya que después de dos años de buscar por muchos medios lograr un embarazo, el día de hoy estamos sumamente contentos ya que gozamos de cinco meses de embarazo gracias a Instituto Vida, gracias al doctor Efraín Pérez Peña y a todas sus técnicas, mil gracias. Este sueño el día de hoy es toda una realidad. Cinco meses de embarazo, Instituto Vida, muchas gracias. Queremos agradecerle infinitamente al Instituto Vida y al doctor Efraín por darnos la oportunidad de conocer lo que es el amor con la llegada de nuestro bebé Matías después de varios intentos. Gracias a ellos lo logramos y ahora somos una feliz familia. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas Las 24 horas contigo, ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis los 365 días del año, tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones, la mejor atención de un equipo multidisciplinario, Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas. 24 horas contigo. Cuidamos lo que más amas. Más vale prevenir que dializar. Bueno, ya está con nosotros el doctor Kerry Rottenberg, director médico de Spain Center, Acapulco, Toluca y la ciudad de Guadalajara, Jalisco, está en el estudio recién llegado. ¿Cómo está, doctor? Estoy. Bienvenido al programa de los especialistas para platicar de las malas posturas y, bueno, de las causas o consecuencias serias que esto genera a la larga, ¿no? Él está, por ejemplo, así y que usted está muy a gusto y después el cuerpo se acostumbra a estar encorvado y, pues, no, hay que estar siempre bien sentados. En fin, platícanos. Ok. Número uno punto. La gente piensa que, oh, yo tengo malas posturas siempre así hace muchos años, hoy, mañana. No, podemos cambiarlo. Hay muchos hombres guapos, mujeres hermosas. Puede ser más hermosa y más guapo porque, ¿cuál es mejor, así o así? Y mala postura es algo que podemos eliminar y, en cambio, necesito consejo. Necesito ser eso. Voy a darle consejo a la audiencia en toda la república que quiera cambiar su postura. Oh, tengo mala postura. Cambio. Puede cambiar. La más común, mala postura, es no en la columna, es en el cráneo. Es en esta parte de aquí. Lo voy a mostrar. Esta es buena postura y esta es como la gente son. Así. La cabeza trazada adelante. ¿Por qué? Presto y ya está. Estoy caminando en plazas, en el aeropuerto, en mi trabajo, así, todos los días, así. Es rápido. Y yo trabajaba con el compu, así. La pantalla es aquí. Mi cabeza necesita ser en media de pantalla, no arriba, no abajo. ¿Cómo puedo? Cambio su silla. Su silla. Arriba o abajo. Es fácil. Es una cuestión de buen ergonómico. ¿Ok? So, mucha gente tiene problema con la pantalla, dolor en la espalda, mala postura, despierta con dolor, mucha gente sufre, no es necesario, porque podemos controlar nuestra propia postura. Cuerpo. Entonces, los malos hábitos, señoras y señores, que lenta y suavemente todos los días hacemos en no caminar correctamente, no sentarnos adecuadamente, no pararnos de forma correcta. A tus papás, ensenale cómo puede caminar cuando tú fuiste muy joven o bueno. Muy chiquito, sí, sí, un bebé. Y cómo puede comer con sus propias manos. Sí, señoras y señores. Pero los papás, lo siento, ellos no dan consejo con postura. Es ok, ¿cómo eres? Y ellos vean otras personas. Es un hábito, pero es no necesario. So, podemos darle consejo. Hay una columna, y la columna tiene cuatro curvas. La cervical es curva así, dorsal, lumbar y sacral. La meta es para tener esta en línea. Y no queremos la cabeza así, o la sala así, o la lumbar así. Es posible. Ahora, postura es 24 horas al día cuando estás sentado, parado, y cuando estás durmiendo. Y la gente que duerme es poco abajo o del lado, suerte. Porque vas a despertar con mala postura, sin duda. Y molestias, y dolor. Oh, tengo dolor aquí. ¿Cuándo le duele más? En la mañana. Obvio, es algo equivocado durante la noche. Tal vez el colchón es viejo. Pero probablemente es de posición, la gente duerme. Los expertos, como yo, dicen, dormir boca arriba. Así. Y mantener su postura bueno. Y no necesito almohares aquí, necesito almohares aquí para apoyar el cuello. Y tenemos, no tengo hoy, pero tenemos nuestro almohares cilíndrico para aquí, para espalda baja, en los rodillas. Es muy cómodo. Es un kit para, es un sistema para dormir mejor. Para dormir y descansar adecuadamente y que no sufra disomnio, dolor de migración. Y también una serie de cosas, ¿no? Cuando hay sublutaciones. Malestias en el cuello, ¿no? Problemas en el cuello, dorsal, lumbar, los rodillas. Yo busco por almohares muchos años y no pueden cantar como yo quiero. Entonces, yo tengo un fabricante aquí en México, hecho en México, ¿vale? Y estos almohares son cilíndricos, cómodos y terapéuticos. La gente que tiene preguntas, quiere estos almohares y vámonos, podemos darle una buena oferta con descuento para su salud. Para dormir mejor y para mantener buena postura mientras descanses. Mientras descanses. Exactamente. Doctor, le preguntan, ¿cómo puede ayudar la cliopráctica para el dolor de espalda? Le preguntan que si es malo tronarse o manipular la columna. Depende de qué tienes. Si esta persona, le preguntan en tu WhatsApp, tiene aliviar, aliviar cuando tronar su propia espalda, no es horrible. Pero es algo que necesita repitar, repitar. Eso es malo. Necesita checar la alineación de la columna, los discos, como con médicos quiroprácticos. Y vamos a corregir problemas porque a veces, yo no ajusto mi propio, en 38 años, como médicos quiroprácticos, ¿sabes qué? Yo nunca ajusto mi propio columna, nunca. Y soy bueno, pero nunca. ¿Por qué? Porque necesitas ser una persona que sepa, tú no puedes autodiagnosticar tu columna, ¿verdad? No, no. No puedes autopalpar, no alcanzas. Hoy tengo un colega de Estados Unidos aquí conmigo, Dr. Lance, mi amigo, para visitarme. Yo tengo muchas ganas para acostar en la cama de ajusta, él va a chacar mi columna, él va a ajustarme, él va a ajustarme y aliviar mi propio dolor. Sí. Yo a él. Pero eso es profesional. Pero suerte, si quiere frenar sus propios huesos, buena suerte. Pero no me recomiendo. No es lo recomendable. Bueno, puede, obviamente, puede luxarse. Yo tengo 32 dientes, no voy a examinar y tratar mi propio diente también, tampoco. Muy bien, Dr. Kerry. Entonces, obviamente, la indicación es de que lo haga un especialista y lo haga bajo, desde luego, vigilancia profesional. Y qué mejor que lo haga un médico quiropráctico, ¿no? Como el Dr. Kerry, que estudió medicina quiropráctica en la Universidad de Los Ángeles. Hace muchos años. Hace muchos, muchos años ya. Y bueno, está con toda esta experiencia aquí en México, compartiendo desde luego su conocimiento en Toluca, en Toluca, en Acapulco. Como sabes, por su programa, tenemos pacientes en Durango, Oaxaca, La Paz, León, Aguas Calientes, no solo Jalisco, que quiera ayuda. Y tú sabes, podemos ver a pacientes por una semana, dos, tres veces al mismo día para aliviar los problemas. Primero, para diagnosticar la causa de los problemas y aliviar las molestias en la gente, regresar a tu casa, se me muevo. Doctor, para mantener una columna sana, pues hay que darle periódicamente ajuste quiropráctico, ¿no? Que es la más recomendable. Un ajuste quiropráctico, la meta es para alinear la columna suavemente, correcto y específico. Con todo respeto, yo sé la cultura de México es diferente. Los huaceros pueden ajustar la columna. Pero yo puedo enseñar una changa, ¿cómo puede hacer esto? Pero eso no es correcto porque necesita ajustar los vértebraes que están fuera, no todo. Solo los vértebraes que necesita ajustar. Oh, pero siento súper rico. Suerte. Ajuste quiropráctico es específico y suave y profesional. No es por complacencia, es nada más por darle corrección a donde está la subluxación. Exactamente. Doctor Kirby, invitamos al público, aquí está el número telefónico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al lado 33-3615-6676, para que hagan una cita, un ajuste quiropráctico y conozcan tus métodos, estos métodos conservadores para poder corregir el problema de dolor de espalda, que generalmente se produce por una subluxación y por una mala postura, porque las malas posturas generalmente, yo diría que las malas posturas y después los golpes. Es fácil, es rápido, es un malagro, que rápido la gente puede parecer diferente y sentir diferente. En la pantalla tenemos esta oferta de hoy, por una revisión de gente que tiene ciática, pues dolor en la pierna, lombalgia, dolor en la espalda baja, consulta, examen, diagnóstico, y una prueba de nuestra cama de descompresión para descompresionar la columna. La gente encanta, son los únicos en México con este tipo de cama, en DF, Toluca, Acapulco y aquí. Es el tratamiento por excelencia, señoras y señores, la cama de descompresión espinal, que es lo que veíamos en las imágenes de apoyo y es precisamente para corregir las subluxaciones que se producen por las malas posturas, doctor. Sí, podemos checar la postura, su rango de movilidad, donde le duele, vamos a darle un diagnóstico, tiene problemas con vértebras, discos, ligamentos, téndonos, esa es nuestra capacitación. ¿Discos, ligamentos? Sí. ¿Y algún problema? Téndonos, ligamentos, exacto. Bueno, doctor, le quiero agradecer el que nos haya acompañado a tratar aquí en Azucel. Ah, bueno, no mencionamos, pero hay un descuento especial para el diagnóstico, que es lo que habíamos ahí en pantalla, que es el escaneo de nervios. El escaneo de nervios es algo que tenemos, también lo único en México, para diagnosticar específico cuál es su problema. Tú quieres saber, yo vi a paciente hace una hora, yo quiero saber cuál es mi problema, porque en el hospital ellos no dan mi acordeón, pastillas, y yo siento el mismo, yo quiero aliviar y corregir mi problema. Me dice, ok, adelante, vamos a diagnosticar su problema y vamos a ayudarle a sentirse mejor hoy. Muy bien, doctor Carey, aquí está el número telefónico. Entonces, anótelo, señora, si usted tiene dolor de espalda baja, ese dolor por tanto tiempo que ha venido, pues ya no sabe si fue por la mala postura, porque durmió boca abajo, de lado, o de plano se cayó, ya ni se acuerda, y de ahí viene una subluxación, aquí está este número. Anótelo, llámelo al doctor Carey Rottenberg aquí en Guadalajara, y bueno, hago una cita, Lada 33, 3615, 6676, gracias nuevamente. Joel, nos vemos pronto, yo recomiendo a la gente, llámanos hoy, porque somos muy satelar. ¿Cómo no, doctor? Enseguida viene una sección muy interesante, le invito para que usted, pues desde luego, comparta los tips que enseguida vamos a escuchar, tips saludables para compartir esta sección, en donde Digacel, como se dice, distribuidor autorizado, Telcel, bueno, le va a presentar, pero aquí viene, por ejemplo, esta información de la importancia de, pues, buscar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Digacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta, tips saludables para compartir, equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Hace mucho tiempo los límites entre el trabajo y la vida de hogar eran claros, sin embargo, hoy en día, es muy probable que tu trabajo invada tu vida personal, especialmente si estás preocupado por perder tu empleo por reestructuraciones, despidos u otros factores. Más aún, la tecnología que permite la constante conexión con el trabajo puede reducir el tiempo de calidad en el hogar. A continuación, te damos a conocer las consecuencias de la falta de equilibrio entre trabajo y vida personal. Fatiga. Cuando estás cansado, puede verse afectada tu capacidad para trabajar en forma productiva y pensar con claridad lo que puede dar lugar a errores peligrosos o costosos. Mala salud. El estrés se asocia con efectos adversos sobre el sistema inmunológico y puede empeorar los síntomas que se experimentan en cualquier trastorno de salud. No pasas tiempo con los seres queridos y amigos. Si estás trabajando demasiado, puede que te pierdas eventos familiares importantes o extraordinarios. Esto puede hacer que te sientas excluido y podría dañar las relaciones con tus seres queridos. Aumento de las expectativas. Si trabajas horas extras regularmente, es posible que te den más responsabilidades lo que podría llevar a preocupaciones y desafíos adicionales. Considera estas ideas para lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Establece límites. No lleves trabajo a casa. Administra tu tiempo. Organiza las tareas de manera eficiente. Haz una lista de las actividades. Tener un plan te ayudará a mantener tu enfoque. Aprende a decir no. Deja de aceptar tareas por culpabilidad o por un falso sentido de obligación. El balance entre trabajo y vida personal no están fuera de tu alcance. Comienza por evaluar tu relación con tu empleo y luego aplica estrategias específicas que te ayuden a encontrar un equilibrio más saludable. Dígasel. Distribuidor autorizado Telcel. Presentó. Arranca la mejor época del año. Disfrútala con un nuevo amigo Keith. Adquiere cualquiera de estos paquetes en las siguientes direcciones que vamos a estar viendo. Por ejemplo, en esta. Actívalo con este centro. En este centro de distribución Telcel. Puedes adquirir paquetes que van desde... Pues con recargas y obtener beneficios muy esenciales. Por ejemplo, redes sociales incluidas, mensajes, llamadas y límites y megas para navegar. Hay paquetes de hasta 1,500 megas para redes sociales. Bueno, usted puede obtener todos estos beneficios con sus recargas. Con sus recargas, activándolo con paquetes Amigos Sin Límites en el asterisco 264B. Ya por tu amigo Keith. A Dígasel. Distribuidor autorizado Telcel. La mejor red con la mayor cobertura. Uno en Chapultepec. 125. Dígasel. Distribuidor autorizado Telcel. Telcel. Con Amigo Keith tienes todo lo que necesitas. Porque además de tener los mejores smartphones, también tienes AprendePuntor. Por ejemplo, tú Andrés, puedes aprender arte. Y también podrías hacer un curso de videoblogger. Muy bien. Ahora comparte tu invento de artista videoblogger. Todo lo que necesitas está en tu amigo Keith. Telcel. La mejor red con la mayor cobertura. A su salud. El programa de los especialistas. Avances y protocolos en medicina de investigación. Innovación en tecnología médica. Novedades en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Notas de actualidad médica. Los mejores médicos lo esperan para que usted conozca y decida lo mejor para el cuidado de su salud. Aquí por Megacanal de Megacadre. Asus Salud. Un paso adelante para que usted esté informado. CAMO. Clínica del aparato musculoesquelético y ozono. Soy el rehabilitador Enrico Sotelo. Director de esta clínica CAMO. Que es la clínica del aparato musculoesquelético y ozono. El día de hoy estaremos platicando acerca de las diferentes técnicas en esta área de medicina física y rehabilitación. Donde también como un agente mundial como ha sido la aplicación del ozono. Estamos realizándolo en esta clínica. Con resultados de verdad por demás sorprendentes. Hablar del área de rehabilitación. Estamos hablando de una especialidad de la medicina. La rehabilitación nace en la segunda guerra mundial con mucho auge. Esto a través de los años y de la evolución médica. Hemos encontrado de manera satisfactoria. Como a los pacientes que llegan con un impedimento físico. Han logrado reactivarse a una vida social, laboral. Y satisfaciendo sus necesidades más apremiantes. Dependiendo del grado de lesión. La rehabilitación consiste en volver a que los pacientes con algún impedimento físico. Vuelvan a tener una vida normal. Lo más apegado a una vida sana. ¿Qué es la rehabilitación? Pues la rehabilitación es un procedimiento científico que coadyuva tanto en cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Que se encuentran lesionadas, limitadas o con algún daño estructural. Ya sea de músculo, de ligamento, de tendón, de hueso, de nervio. También atendemos pacientes que llegan con lesiones cerebrales. Como son embolias, derrames cerebrales, accidentes vasculares cerebrales. Que el día de hoy se le llaman enfermedades cerebrovasculares. También atendemos pacientes que presentan lesiones de columna. En disco y en nervio. Pacientes que tienen problemas de médula espinal. Atendemos mucho deportista. Atendemos a aquellos pacientes que llegan con problemas osteoarticulares. Como son las famosas artrosis de rodilla, artrosis de cadera. Lesiones de accidentes. En donde el paciente se le somete a que tiene que estar postrado en una silla de ruedas. Logrando en un tratamiento de rehabilitación. Poderse reactivar. Principalmente a cumplir con sus necesidades más apremiantes. Como es comer, vestir, calzarse, bañar. Dentro de este tratamiento de rehabilitación. Donde se utilizan todos los aparatos de punta que tenemos en esta clínica CAMO. Uno de los factores que hoy en día a nivel mundial. Está favoreciendo la salud. Es la aplicación del ozono. En Europa, principalmente en España, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. El ozono ha llegado a ser una de las técnicas más recomendadas en el área médica. Favoreciendo el proceso de desinflamación. Favoreciendo la estimulación del sistema inmunológico. Fungiendo altamente como un verdadero fungicida bacteriológico para aquellos procesos infecciosos también. En el área de rehabilitación es aplicado de manera muy puntual en lesiones que así lo determinen. En enfermedades que así lo han especificado. Como es los pacientes con pie diabético o neuropatía diabética. Los pacientes con problemas osteoarticulares, como son artrosis. Los pacientes que llegan con lesiones de ligamentos, de músculos, de tendones. En los deportistas. De manera general y con la especificación para cada lesión. Hemos logrado tener una evolución y una recuperación en muy corto tiempo en este tipo de pacientes. Favoreciendo a que el paciente en un menor tiempo pueda tomar de nuevo una vida apropiadamente saludable. Estamos en este momento con nuestro paciente Fernando. El ingeniero presenta una lesión de evolución de hace 30 años. Con una afección en el nervio mediano del plexo cervical. Que nace del cuello. A él le estamos aplicando sono y todo el tratamiento de rehabilitación. Él llega con una lesión crónica de los músculos escalenos. Limitando el movimiento de flexo extensión y lateralización de su cuello. El día de hoy el paciente ha tenido una gran evolución. Lo que no había logrado en 30 años de enfermedad. Tenemos el caso de Ángel. Ángel es un paciente diabético con complicación de la misma diabetes. Generando en él un problema neuropático a lo que normalmente le llaman pie diabético. Donde trae afección ya de los nervios. Como es el nervio popitrio. Que es la parte baja de la rodilla hacia el tobillo y que va hacia sus dedos de sus pies. Este paciente tiene una semana de evolución. Es un paciente que hace 8 años presentó y se le diagnosticó diabetes. El paciente no se cuidó y es por eso que llega a este cuadro. Por una falta de prevención en la alimentación. Haciendo confianza. Y el día de hoy estamos trabajando con él. Esperaremos los resultados en poco tiempo de su pronta recuperación. El tratamiento que le estamos aplicando a Ángel es un tratamiento de rehabilitación con electroestimulación, con ultrasonido, con hidroterapia, con reestructuración de oro intracelular, con la cámara linfática que nos va a favorecer a su proceso de circulación, a la oxigenación molecular. Pero también estamos aplicando con él el ozono. El ozono es un coadyuvante alto para provocar que el nervio baje su proceso de inflamación, que haya una mejor oxigenación molecular y que estimule el sistema inmunológico. Y también al mismo tiempo evitar que el paciente tenga periodos infecciosos por ulceraciones o por heridas que él mismo se ha causado. CAMO. Clínica del aparato musculoesquelético y ozono. CAMO. Clínica del aparato musculoesquelético y ozono. Bien, enseguida vamos a escuchar al doctor Eduardo Navarro. Lara nos habla en una entrevista que tuvimos hace tres semanas aproximadamente. Nos hablaba en esta ocasión de lo que es el inicio de la enfermedad tumoral del cáncer de colon. Inicia con la enfermedad de los pólipos. Y bueno, aquí lo vamos a escuchar, aquí lo vamos a ver en esta entrevista. Repito que tuvimos hace tres semanas. Veamos lo que nos comentó en esta ocasión respecto a este padecimiento, el cáncer de colon. ¿Cómo inicia? ¿Y cuál es el seguimiento que se le debe de dar? La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable. Las fisuras, hemorroides, divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon y recto. Unidad Médica Shakespeare. Doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo. De la Unidad Médica Shakespeare, el doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo. Vamos a platicar de lo que son los pólipos, cuándo empiezan los pólipos, por qué aparecen los pólipos. Y bueno, todo lo que se indica para tratarlo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, Joel, vamos a hablar un poco de los pólipos de colon específicamente, ya que puede haber pólipos en todo el tubo digestivo, en el esófago, en el estómago, duodeno. Pero, pues, en mi área lo que corresponde es los pólipos que se presentan en el colon, en el intestino grueso. Primero, Joel, mencionar que los pólipos son tumoraciones benignas. Se consideran tumores, pero benignos. Y hay varios tipos, varios tipos de pólipos y también, pues, diferentes causas. Hay alrededor de, son cinco los tipos de... Los más frecuentes. Los más frecuentes, sí, que está el tipo de pólipo, el hiperplásico, el eritomatoso, el inflamatorio. Y un grupo importante que se llaman adenomas. Es un tipo de pólipo especial que hay que darle especial importancia, Joel, porque son los que pueden convertirse en cáncer. Ese tipo de pólipos. Única, exclusivamente ese tipo. Ese tipo, ajá. Y son muy similares, supongo yo. Sí, sí. De hecho, Joel, pues, los pólipos son muy pequeños. La mayoría de los pólipos miden entre 3 milímetros y 1 centímetro. Algunos llegan a... unos pocos más pueden llegar hasta, comúnmente, hasta alcanzar 3 centímetros. Entonces, son pequeños, son muy pequeños. Y prácticamente son asintomáticos. No causan ningún síntoma. Por eso, este... La importancia de realizarse las colonoscopias, que es la forma en que se pueden detectar estos pólipos. ¿A qué edad es lo más común que se manifiesten estos pólipos? Que es lo que estamos viendo en pantalla. Así es. ¿A qué edad, doctor? Así es, Joel. Después de los 50 años es cuando comienzan a aparecer pacientes. Después de los 50 años es cuando, conforme avance la edad, después de los 50 años es cuando comienzan a ser más frecuentes. Y es cuando se recomienda hacer la colonoscopía a partir de los 50 años. La colonoscopía, perdón, es hacer tanto diagnóstico como el mismo tratamiento, doctor. Así es, Joel. Estas tumoraciones benignas, pues, se pueden detectar y diagnosticar a través de una colonoscopía. Y también los equipos de colonoscopía están equipados, valga la redundancia, para extraer estas tumoraciones, para quitarlas. ¿Cómo son... ¿Cómo trabajan estos, doctor? Doctor, es decir, eso es con láser, estirpan, succionan, ¿qué hacen exactamente la función? El colonoscopio tiene un canal de trabajo por el que se inserta una pinza de biopsia, que es en forma de un asa. El asa se coloca alrededor del pólipo y sobre el cuello del pólipo, que es lo que está pegado a la mucosa del colon, se cierra el asa, o sea, lo ahorca, y se aplica energía cauterio para cortar y coagular. De esa forma, el pólipo se desprende y lo tomamos y lo extirpamos. Y esto se puede hacer, pues, en cualquier parte del colon. Ahora sí que, pues, me supongo, hacen el procedimiento quirúrgico a todos los pólipos que van apareciendo, ¿o los tienen que estudiar? A todos, Joel. El protocolo es, este, todo el pólipo que se encuentre, se debe extirpar. Extirparlo y después estudiarlo. Ajá, y mandar al patólogo lo que tú... Al patólogo. Porque el patólogo, realmente los pólipos, es imposible saber qué tipo de pólipo es con verlo en la colonoscopia. O sea, se tiene que, este, aunque hay unos datos que nos pueden hacer sospechar, como el tamaño, la coloración, etcétera, pero lo cierto es que es imposible saber qué tipo de pólipo es solo con verlo. Entonces, todos los pólipos se deben de extirpar y mandar al patólogo y él es el que determina qué tipo de pólipo es. Sobre todo lo importante, Joel, como comentaba, saber, este, si no es una adenoma. Si no es una adenoma, que son los pólipos que tienen un potencial de malignización, no quiere decir que se van a convertir en cáncer. Obligadamente, que el 100% se convierta en cáncer, no. Pero, este, los pólipos, los adenomas, tienen desde un 10 hasta un 30% de posibilidades de convertirse en cáncer en 10 años. Bien. Entonces, una vez estirpado, este puede reaparecer en caso de que sea agresivo y seguirlo, pues, ahora sí que estirpando, ¿no, doctor? Ah, sí, Joel. De hecho, cualquier pólipo, aunque no sea adenoma, puede regresar. Y por eso, una vez que se quitan los, que se encuentra un pólipo y se quita, hay que hacer colonoscopias de control para, este, pues, detectar si se presentó algún otro o si ese mismo que se quitó regresó. Entonces, el tratamiento definitivo es la colonoscopía, doctor. El tratamiento, la vigilancia, pues, como en todos los padecimientos, doctor, a acudir oportunamente, a hacer esos diagnósticos tempranos. Y, pues, ahora sí que por indicación se hace después de los 50 años la colonoscopía. Así es, Joel. Sí, porque, pues, no dan síntomas. Dan síntomas solo que cuando crecen mucho y ya son de un tamaño, pues, bastante grande y empiezan a obstruir o a... ¿Cuáles serían los síntomas en ese caso, ya en una etapa evolucionada? Sí, los síntomas serían principalmente de obstrucción, Joel. Obstrucción del tránsito colónico, que se puede manifestar con distensión abdominal, este, dolor abdominal, náuseas, hasta vómitos puede haber. Y, pues, el sangrado, que normalmente ya es visible. Un pólipo pequeñito, este, sí puede producir sangrado, pero es microscópico. No es visible, este, pues, a la vista humana es, no lo podemos saber. Ya cuando crecen y el sangrado es mayor, pues, sí ya puede ser. Pero es cuando ya está avanzado el problema. Ajá. En su etapa inicial no hay cambios entonces, ni de fecatorios, ni de dolor, ni absolutamente, al menos de que ya está avanzado, que ya se nota, pues, como usted dice, obstrucción y sangrado. Así es, Joel. ¿Hay dolor? Sí, cuando hay obstrucción puede haber dolor abdominal. Ya en etapas, en un pólipo ya grande que causa obstrucción. Pues, vamos a invitar al público, doctor, para que, pues, hagamos prevención en nuestra salud, en este caso, pues, que es salud colónica. Salud colónica o gastrointestinal. O gastrointestinal. Sí, sí. Para que, bueno, desde luego usted pueda detectar oportunamente el inicio, la aparición de los pólipos, que es el inicio del cáncer, doctor. Sí, sí, en los adenomas, este, pues, está, por estudios epidemiológicos, está, pues, comprobado que el cáncer de colon inicia como un pólipo benigno, un adenoma. Y si se detecta en esa etapa, este... Pues, es curable. Es curable. Pues, para eso vamos a invitar, doctor, vamos a invitarlos para que hagan prevención con el doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo de la unidad médica Chexper, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ubicado en Avenida William Chexper, esquina con Avenida Patria. El número telefónico, al lado 33-24-00-64-71. ¿Algo más, doctor, que quiera decirle a nuestro auditorio? Pues, que no dejen de pasar, hacerse una colonoscopía a partir de los 50 años. A todos nos la debemos de hacer, tengamos o no síntomas. Aunque estemos totalmente asintomáticos, ni una sola molestia se debe de hacer a partir de los 50 años y repetir, si no hay ninguna alteración, ni pólipos ni nada, repetir cada 10 años. Cada 10 años, esa es la indicación. Pero después de cierta edad, ¿ya es en menos tiempo? Sí, si se encuentra alguna alteración, sí se debe de repetir antes. Por ejemplo, si se encuentran pólipos, al año debe ser la de control y después cada 5 años. Tienes su indicación. Muy bien, doctor. Pues, muchísimas gracias, doctor Eduardo Navarro Lara, por esta visita al programa de los especialistas. Y aquí está su número telefónico. Gracias nuevamente. Vamos a esta pausa comercial. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable. Las fisuras, hemorroides, divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon irrecto. Unidad Médica Shakespeare. Doctor Eduardo Navarro Lara. Coloproctólogo. Pues, así estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención. Le invito para que nos siga en redes sociales como A su Salud Oficial en Face Live. Para quienes nos comparten, muchísimas gracias. Escríbanos, joelflores.tv o visite nuestro sitio web en www.asusalud.tv. Nuestro WhatsApp, que funciona prácticamente a las 24 horas en las retransmisiones de este programa, nos hacen llegar distintas preguntas. Aquí está, triple 3, 662-2229. Aquí lo tengo en mis manos, por si usted quiere hacer alguna pregunta en especial a alguno de nuestros médicos de A su Salud. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por recomendarnos.